La Palomita Montañera 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 Sígueme cuando me vaya, mira que en la soledad la tristeza nunca falla La tristeza nunca falla, tú que fuiste la testigo en mis noches solitarias por esos viejos caminos de trocha y sábana larga de trocha y sábana larga se fue la mujer aquella, palomita anda a buscarla no para que la detenga, ni pienses en regresarla ni pienses en regresarla, yo sé disipar mis penas aunque sé que son amargas ya no volveré a querer así me duele en el alma así me duele en el alma a nadie más en la vida como ella la idola traba yo sé que mi corazón quedó con una nostalgia la que ya se le pasó como por arte de maya con tal de que no me dé tan siquiera una mirada me pierdo enterrar mi cuerpo entre canes y majadas así sienta sobre el pecho el peso de la manada si yo fuera un pajarito que con el viento volara a los confines del mundo por yo que me trasladaba le diría a mi corazón corazón no ha pasado nada la lámpara de este amor ya se le acabó el carburo y yo con este dolor quedé tan teando en lo oscuro la lámpara de este amor ya se le acabó el carburo y yo con este dolor quedé tan teando en lo oscuro faltando a este combustible y era imposible llegar a puerto seguro un romance irresistible lo recuerdo y me torturo la quise hasta lo indecible me dio y me dio un amor puro otra prueba del destino que en el camino me puso adelante un muro pero en mi honor campesino veré como lo trituro o como sea lo elimino palabra de hombre lo juro y el camino pero en la juve está bien por lo que me dijo la quise sentado la quise y la quise pero en el camino los como sea lo implications la quise la quise a lo que me dijo que me dijo Aquí voy que me desmayo, otro chandito y sin apuro Sobre la crin del caballo, entre vuelos desamuro Y es por mí que andan volando, de una vez les aseguro Y ahí seguirán esperando que a morir no me apresuro Allá se ve un arbolito, mi caballito, solitario en aquel duro Ahí sombramos y medito sobre el destino tan duro No quiero seguir solito por este mundo inseguro Se infunden mi peinilleta, palabra cierta, no veo bueno mi futuro Le buscaré otra cubierta, pa' ver si me la encinturo Que esté bonita y bien hecha, porque yo no me embasuro Parece bonita, pero no es que sea bonita Tampoco es fea, pero a mí no me convence Y entonces qué es lo que tiene esa muchacha Que cuando pasa todo nos embeleza Parece bonita, pero no es que sea bonita Tampoco es fea, pero a mí no me convence Y entonces qué es lo que tiene esa muchacha Que cuando pasa todo nos embeleza Se viste bonito, camina bonito Y baila bonito cuando anda en la fiesta Se viste bonito, camina bonito Y baila bonito como una princesa Se viste bonito, camina bonito Y baila bonito cuando le interesa Música 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 Ayer la vi caminando por la calle y me hice loco para llegarle cerquita Le pregunté, no encontré más que decirle que pa' donde iba tan arreglada y bonita Ayer la vi caminando por la calle y me hice loco para llegarle cerquita Le pregunté, no encontré más que decirle que pa' donde iba tan arreglada y bonita Siguió caminando y yo más cerquita porque quería verla desde cerquitita Me volvió a mirar con una sonrisa y yo quedé leno con esa carita Me volvió a mirar con otra sonrisa y entonces le dije adiós señorita Se viste bonito, camina bonito y baila bonito cuando anden las fiestas Se viste bonito, camina bonito y baila bonito como una princesa Se viste bonito, camina bonito y baila bonito cuando anden las fiestas Se viste bonito, camina bonito y bailaün Voy a desenamorarme para que tu desamor me deje ya de importar Te empeñas en castigarme, eso me causa dolor y así no te da pesar Voy a desenamorarme para que tu desamor me deje ya de importar Te empeñas en castigarme, eso me causa dolor y así no te da pesar Cuando me desenamores, yo te lo puedo jurar Que ni que brinques ni llores, queriendo algo remediar Aunque el alma me perfore, seré sordo a tus amores sin culpa y sin malestar Cuando me desenamores, yo te lo puedo jurar Que ni que brinques ni llores, queriendo algo remediar Aunque el alma me perfore, seré sordo a tus amores sin culpa y sin malestar Música 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 Voy a desenamorarme para que tu desamor me haga más padecir Te empeñas en ignorarme sabiendo del gran amor que siento por ti mujer Voy a desenamorarme para que tu desamor me haga más padecir Te empeñas en ignorarme sabiendo del gran amor que siento por ti mujer Música Si un día me desenamorarme para que tu desamor me haga más padecir Música Si un día me desenamorarme para que tu desamor me haga más padecir Si un día me desenamorarme para que tu desamor me haga más padecir Música 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 Y hoy que ando en esa canoa, me embarco y me desembarco, cruzo el río de un lado a otro, pero son puros barrancos, y aquí estoy sobre un guamar luchando con un remanso, y oigo la voz de mi padre, hijo, no me hiciste caso. Cada vez que el sol se oculta en las sombras del ocaso, y se miran en el cielo, reflejos y tallonazos, así te dan los recuerdos de un cariño cuán de falso. La mujer que quiere al hombre vive pendiente y al tanto, de arreglarle su ropita y de atenderle en el plato, pero la que no lo quiere lo trata como un bagazo. El amor es muy bonito, pero muchacha y muchacho, porque donde se consigan se dan besos y abrazos, pero si el hombre es mayor el puro saludo de paso, por mucho que le aparenten siempre se nota el rechazo. El divorcio ha sido un mal que no ha tenido reemplazo, si ayer fracasaron tres, mañana fracasan cuatro, y eso es lo que yo no entiendo ni tampoco lo comparto, que dos seres se separen después de quererse tanto. El divorcio ha sido un mal que no ha tenido reemplazo, pero no ha tenido reemplazo, Música Tal vez mañana me olvides, o tal vez te olvide yo. El tiempo es quien nos decide, no se te olvide, y el tiempo es obra de Dios. Tal vez mañana me olvides O tal vez te olvide yo El tiempo es quien lo decide No se te olvide y el tiempo es obra de Dios Tal vez fuimos dos extraños Que la vida nos unió Y al desechar de engaños el amor proliferó Y al correr de los años nuestro jardín floreció Trayéndonos un buen baño de dicha para los dos En el presente bendigo, amor querido Todo lo que nos pasó Y el habernos conocido por algo así sucedió Tú eras el puerto perdido Donde mi barco atracó Yo el marinero rendido Que en tu brazo descansó Y al desechar de engaños el amor Y al desechar de engaños el amor Recuerdes, los besos que ayer te di, cuando veas el siempre verde, el siempre verde donde un día te conocí. Tal vez mañana recuerdes, los besos que ayer te di, cuando veas el siempre verde, el siempre verde donde un día te conocí. Que era invierno, llovinaba, cuando me viste y te vi, el pelo se te mojaba, mi sombrero te ofrecí. Te sentí como angustiada, yo nervioso me sentí, y ahí nació esta llamarada, te prendió y me prendí. Hoy ya no espero más nada de ti, mi amada, suficiente recibí, una vida sosegada y humanamente feliz. Por eso esta madrugada agradecido escribí, estas líneas trasnochadas son el alma para ti. Música Y volvió a ponerse de moda en la música llanera, las historias y corríos de la gente sabanera. De la gente sabanera, porque los tenían pacaos las canciones reinalderas, pero ahorita está sonando la trampa guachamarera. La trampa guachamarera, y es que una historia como esta en verdad vale la pena que la gente la conozca por toditas las veredas. Por toditas las veredas, y esto es una gran noticia para la gente ganadera, también para los cosecheros, los que cultivan la tierra. Las dos empresas más grandes que hay en la tierra llanera, que hay en la tierra llanera. Pero hay una plaga mala perdida entre las flojeras, que no dejan trabajar la gente buena y sincera. La gente buena y sincera, tanta es la sinvergüenzura que a donde quiera que llegan, matan, roban y secuestran, y atracan hasta la abuela. Con el único propósito de vivir en la borrachera. De vivir en la borrachera, pero en un poquito tiempo curamos esta gusanera. Pa' que se acabe por siempre todita esa ratonera, aplicándoles con todo la trampa guachamarera. La que detecta y descubre a la gente en tracalera. Tengo un poquito de paciencia, no se vaya en las primeras. Si no cae en la segunda, espérelo en la tercera. Que eso escase y asegura después que el bicho se sepa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hizo la trampa, ni el rabo le quedó afuera. Esta noticia se supo en todita Venezuela. Que en la fin que Juan Farfán habían casado una fiera. Yo pensé pa' mis adentro, por fin cayó la culebra. Que por poquito me acaban las vaquitas que me quedan. Aguacerito de agosto, de la madrugada al día, por este camino angosto pienso echar una travesía. Aguacerito de agosto, de la madrugada al día, por este camino angosto pienso echar una travesía. Para eso he de remontarme y no he de remontarme y no he de remontarme. Aguacerito de agosto, de la madrugada al día, por este camino angosto pienso echar una travesía. Aguacerito de agosto, de la madrugada al día, por este camino angosto pienso echar una travesía. Aguacerito de agosto, de la madrugada al día, por este camino angosto pienso echar una travesía. Y mis penas se convierten en esteros de alegría. Mi perrito y mi alazano, me sirven de compañía. Me abran los brazos del llano, siempre con Dios de Macián, patrón de mis romerías. Aguacerito Agostino, gracias por la melodía Aquí voy en mi frontino, trochando tras el destino del amor del alma mía ¿Cuánto calculan ustedes que no grababa un pasaje de despecho? Y en estos últimos días que me hirieron en el pecho Me puse a sacar un pasaje con dolor y sentimiento Porque a mí toda la vida me han pagado con mal precio ¿Cuánto calculan ustedes que no grababa un pasaje de despecho? Y en estos últimos días que me hirieron en el pecho Me puse a sacar un pasaje con dolor y sentimiento Porque a mí toda la vida me han pagado con mal precio Quise mucho una mujer, me la entregué por completo Y un día que venía viajando llegué nomás de contento Y en lo que la saludé me respondió por derecho Que el amor que me tenía en su vida estaba muerto Porque ella tenía un amante que era como un cubrelecho Que Cecil hacía feliz lo que yo nunca había hecho Me quedé viéndola un rato, no pude hablar en el momento Una respuesta como esta tumba cualquier juramento No quedé sentado de culo porque soy un hombre recio Por aquí ando dando vueltas, dejando que corre el tiempo A ver donde me acomodo después que pase todo esto No quedé viéndola un rato, no pude hablar en el momento Cuánto calculan ustedes que aguanta un hombre Rejempiando este trayecto, solito y abandonado Mal vestido y sin un peso Porque al caído le caen hasta mirarle los huesos Ayúdame Dios bendito que ando que me desvanezco Y por encima de todo tengo que vencer este reto ¿Cuánto calculan ustedes que sufrió un hombre rejempiando este trayecto? Solito y sin un hombre rejempiando este trayecto, no pude hablar en el momento Y en los momentos más crítico a cualquiera le demuestro Que ni al tigre que es el tigre le voy a ceder mi puesto Porque el pasado es pasado y yo no vivo de eso Conmigo aprende y enseña, así sea el mejor maestro Que cachada se pegaron los inventores de esto Creyendo que este llanero es un puro analfabeto Como lo tenían pensado, mejor dicho estaban hechos Y van a quedar tirando por toda la calle el centro Pero es que entre cielo y tierra no queda nada secreto Llorumito de mi llano, tú que me has dado tanta sombra Te traigo un canto lejano, tú que me has dado tanta sombra Te traigo un canto lejano, tú un verso que te nombra Es que al mirarte revivo esa mañana De aquel abril que me acuerdo y me atolombra Ese día mi amor querido por la sabana La vi partir sobre el vuelo de una londra Con ausencia de mi llanura, no digamos que me asombra Pero ahí está mi amargura, subiendo sobre su alfombra Con ausencia de mi llanura, no digamos que me asombra Pero ahí está mi amargura, subiendo sobre su alfombra Voy a subirme a su rama, ay agrumito Para llamar a quien quita y que me responda Y no es si yo me alazana, bien tempranito Para buscarla hacia el lego hasta la redonda Y no es si yo me alazana, bien tempranito Si sabes a dónde fue, ya agrumito de mi llano Por sendarle al Cristo fue, que me sirva de baquiano Si sabes a dónde fue, ya agrumito de mi llano Por sendarle al Cristo fue, que me sirva de baquiano Que yo me voy, nube de agua, lleno de fe Con la esperanza de allá en la tarde o temprano Las flores de la magua, se las daré En la semblanza del horizonte lejano Si no la encuentro, ya agrumo, verá morirse un humano En tus raíces me consumo, con el polvo y los gusanos Si no la encuentro, ya agrumo, verá morirse un humano En tus raíces me consumo, con el polvo y los gusanos Me dejaré once preguntas, once congojas Y once suspiros en el pulso de mi mano Mientras que las once puntas que hay en tus zonas Con el olvido se pudran en el verano Música Yo soy el pollo pelón de todita mi familia Desde que salí del huevo no me quiso la gallina Cuantas veces la buscaba, me correteaba y me iba Por eso es que me la visto calle abajo y calle arriba Y como no tengo nada rebuscándome la vida Yo soy el pollo pelón de todita mi familia Desde que salí del huevo no me quiso la gallina Cuantas veces la buscaba, me correteaba y me iba Por eso es que me la visto calle abajo y calle arriba Y como no tengo nada rebuscándome la vida Ahora me metí a cantante pa' sonar en la cantina Para que la gente escuche mi vibración y la rima Si soy de raza cantora lo que juego es cocina No importa que me critiquen y que digan lo que digan Si la gente en estos tiempos anda toda confundida Que tal que pegue un parchazo pintando esta pantomina Y más arriéje el venao que el que le apunta y lo tira Música 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 Tratándose de mujeres no me quieren ni mis primas Música Muchas veces la salud y ni siquiera me miran Esto a mi me desconsuela pero no me desaniman Cualquier burro tan parujo brinca la mejor pollina Música Tratándose de mujeres no me quieren ni mis primas Música Muchas veces la salud y ni siquiera me miran Esto a mi me desconsuela pero no me desaniman Cualquier burro tan parujo brinca la mejor pollina Música Ahora con los cantadores me voy a poner las pilas Yo pienso que Valderrama, Reinaldo Arby, Walter Silva Solo no tienen derecho de comer la mantequilla Si pelo este chicurazo le meto el otro enseguida Música Y soy el pollo pelón por si alguno se le olvida Soy feo y de mala pluma pero abajo en la tarima Cuando estoy encaramado nadie me pasa por encima Y no se mete caimán al charco donde hay tonina Música 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 Como usted no se compone guayabo ponga cuidado Me voy a zampa unos rones pa' que se aparte pa' un lado Y es que me sobran razones pa' ya me acargao' ostinao' Pensándome los talones con los recuerdos grabao' Voy a analguir a esta botella como estoy acostumbrao' Y voy a brindar por ella con un trago guarguereao' Que sea como una centella sobre mi pecho aporreado Pa' que no quede ni huella de este guayabo mal creado ¡Suscríbete al canal! Al guayabo repunoso ya no respeta muralla Está pasado de asqueroso, malas sangroso y canalla ¿Cómo serás de guiñoso cerca de un picao de raya? Al guayabo repunoso ya no respeta muralla Está pasado de asqueroso, malas sangroso y canalla ¿Cómo serás de guiñoso cerca de un picao de raya? Menos mal que el guerrerazo no ve pa' atrás en batalla Que se va abriendo ese paso y es raro el golpe que vaya Por eso en este anzuelazo le saco tripa y agalla Y un último más escaso pa' que recoja y se vaya Fue un combate muy estrecho, lo digo sin juaramaya Y aunque me siento maltrecho me alzaré con la medalla Al vencer este depenso que es más fuerte que una guaya Sacándome lo del pecho picado con una pizalla Voy a hacerme el que me muero por uno, dos o tres días Quien quita pueda saber quién era el que me quería Porque hay muchos que lo quieren pero por lo que tenía Y el día que usted se muere lloran pero de alegría Después que ya sepa todo y conozca la movía Aparte el rebaño manso y suelto la vaquería Porque así conozco fácil la reje no es de mi pía Sigo arriando y atajando pero con otra vaquía Seguro más va confianza el día que menos creía Por eso es que la confianza debe ser con precavía Porque hay muchos que se pasan sabiendo que es contravía Y si usted no se pellizca lo escueran a sangre fría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después que tenga en mis manos todo lo que yo quería Vuelvo a la vida normal igual como la traía Solo tengo que hacer cambios según mi filosofía Porque saber y no hacer es la misma tontería Y como el que sabe sabe que eso es una garantía No es igual andar en pelo que en una silla culía Hay que aprender del que sabe pa' tener sabiduría Si no todo el tiempo será burla de la hipocresía No te la tires de vivo, mi padre me lo decía Correr en una pelea no es ninguna cobardía Quedar bien y andar bien es la mejor picardía No vaya que otro te cobre hasta lo que no debías No, 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 no Las tardes grises de junio, del sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio, con el pensamiento lejo Bendito Guaita camino, guardián del sendero viejo No lloro por mi destino, yo yo soy por lo que veo Las tardes grises de junio, del sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio, con el pensamiento lejo Bendito Guaita camino, guardián del sendero viejo No lloro por mi destino, yo soy por lo que veo El noble rancho de Palma, con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma, y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre, hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre, su ternura y su consejo El noble rancho de Palma, con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma, y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre, hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre, su ternura y su consejo Y el gran amor de mi padre, su ternura y su ternura y su ternura y su ternura Y el gran amor de mi padre, su ternura y 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 su ternura En junio un atardecer, monté a caballo en la reja Salía en busca de un querer, que cargaba entre las cejas Como suele suceder, la vida nunca es pareja Mas nunca hay a esa mujer, por eso mi alma se queja En junio un atardecer, monté a caballo en la reja Salía en busca de un querer, que cargaba entre las cejas Como suele suceder, la vida nunca es pareja Mas nunca hay a esa mujer, por eso mi alma se queja Fue triste y larga la marcha Vuelvo y no encuentro a mi vieja Adiós linda flor de parcha Tal vez si el dolor me deja Vuelvo a emprender la partida Mientras la tarde se aleja Y así capoteo mi vida, que se va poniendo a llena Fue triste y larga la marcha Vuelvo y no encuentro a mi vieja Adiós linda flor de parcha Tal vez si el dolor me deja Vuelvo a emprender la partida Mientras la tarde se aleja Y así capoteo mi vida, que se va poniendo a llena Música Voy a morirme cantando al pie de un arpa y un cuatro Al pie de un arpa y un cuatro voy a morirme cantando Ojalá pudiera hacerlo en puro dolor y llanto Celebrando un festival o simplemente un parrando Para caer frente a ustedes en medio de los aplausos Cuando mi cuerpo no aguante que me vean agonizando Música Y mis rodillas se doblen encima del escenario Voy a tratar de caer con mi sombrero en la mano Despidiéndome de ustedes y de mi querido llano Perdónenme por favor si en caso les he faltado Si el creador del universo que me ve y me está escuchando Permite que esto suceda así como estoy cantando En la historia de mi vida y de mi duro trabajo Será el éxito más grande del cantador de los llanos A Colombia y Venezuela que son como dos hermanos Y todos los folcloristas colombo-venezolanos Se los ruego por favor como amigos y paisanos Sigando nuestro folclor que ahí se los dejo en sus manos Voy a pedirle a mis nietos A mis hijos y hermanos Y todo el que esté de acuerdo con la petición que hago Para que hagan un ranchito de acuerdo con mi tamaño Y me dejen ahí tendido así como descansando No me vayan a enterrar que no quiero ni pensarlo El hombre después de muerto enterrarlo es condenarlo Es el desprecio más grande que se le hace a un ser humano Metelo para allá en un hueco en una caja clavado Y después darle la espalda como cualquier fiaz de palo Dejándolo para siempre solito y abandonado Si el creador del universo que me ve y me está escuchando Permite que esto suceda así como estoy cantando En la historia de mi vida y de mi duro trabajo Seré el éxito más grande del cantado de los llanos Cuando vayan a llevarme al sitio que han asignado Deme el último adiós montado sobre un caballo Con silla y maleta en lanca y todo lo necesario Y digan que Juan Parfán se fue a un trabajo de llano Música Música Aquí va un llanero alegre Rumbo a la torreando a un puño he ganado Una vaquería que traigo que me la habían encargado Hoy mismo voy a entregarla a mi trabajo a terminar Capíname de los reales Mi Dios bendito pienso llegarme al poblado A comprar ropita nueva, buen sombrero y un mercado Medicina pa'l caballo, chimocito y anitao La margata no me importa porque siempre me ha gustado Sentir en la mañanita lo frío del pasto mojado Y un mal llanero descalzo se siente regocijado Labrándose a la destina con el cuchillo a molado Tengo que ir a la cantina donde escucho encervezado Un pasaje que me pone los ojos aguarapado Cuando pienso en la muchacha de quien vivo enamorado Es la hija del dueño de acto donde siempre he trabajado Dice en la mañanita lo frío del pasto mojado Una cañada de la mañanita lo frío del pasto Contar todo el periódico Mas si pierdoas yo, se siente el de un alto Quítero de la mañanita lo frío de la mañanita lo frío del pasto mojado Como ella me corresponde, caramba fama ya tengo un hecho pensado Lo que me vaya quedando lo pienso dejar ahorrado A ver si le conto al viejo la vuelta y todo pintado En ese rincón de llano, pienso fundarme con esa mujer al lado A medio abril mi caballo debe estar recuperado A la vaquería de mayo que ya quedé contratado Llegando los barajutos pa' que vean que está alentado Ojalá pa' que se frenan los barretes sentado Después saludo a la dama con el sombrero quitado Pa' que vean que la respeto y que ando bien remontado Desde los demás llaneros me miran refiloneado Pero el viejo me prefiere porque yo soy buen mandado Si me tocan las enlazo, trabajo y no soy porfiao Soy peón de llano y de malo y nunca me ven cansado Cuando de sencilla y coma cojo mi cuatro afinado Me siento sobre el tranquero para cantarle inspirado Este disco pa' dejarle los puntos bien aclarado Y vea como son las cosas con el peón enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!